El Punto Crítico presenta Hola amigos, muy buenas noches Pues estamos aquí muy felices, muy contentos Transmitiendo desde el Punto Crítico Como cada viernes a las 8 de la noche Tiempo de México Muchísimas gracias a todos nuestros amigos De Turquía, de Ucrania, de Ecuador De Argentina, de España, de Francia Y de tantos países Desde los cuales se unen semana tras semana Y que previo a esta grabación Pues nos saludan desde Vía Periscope Les mandamos otra vez un besote Y un abrazo muy cálido en este programa Que es Amigos con Power Y pues bueno El día de hoy promete ser de muchísimos artistas Muchísima música, no quiero quitar tiempo También vamos a tener un tema muy especial Que ustedes mismos solicitaron a través de las redes Y bueno, pues que les parece Que les damos la bienvenida A un talento enorme Una voz grande de México Un orgullo para los mexicanos No sé, ella es actriz Es cantante Es maestra también de canto Ana Basilia ¿Cómo estás? ¡Bravo! 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 ¿Cómo estás Ana Basilia? Gracias por tu presentación tan bonita Muchas gracias a ti Porque además Ana Además de que es una artista Y es una mujer muy guapa Por dentro y por fuera Es un ser humano muy lindo Que yo creo que México se entere Que nuestro público lo conozca Que tú eres de las primeras Que dijiste Yo apoyo el sueño del talento urbano Tienes actualmente becada A la ganadora del concurso Y pues seguramente le vas a compartir Miles de cosas que tú has aprendido Durante el camino Y que sin duda para ella Van a ser pues de muchísimo provecho ¿Verdad? Sí, bueno Cuando yo veo que hay talento Y que no hay recursos Yo creo que todos tenemos La obligación de apoyar Es una manera de Pues De no sé Corresponderle a la vida Muchas de las cosas que te ha dado Y hay gente que no tiene recursos Y tiene mucho talento Entonces Con mucho gusto Estábamos apoyando a ella Y a dos chicos más también Que estoy dando también beca Que también son talento urbano Maravilloso Maravilloso Y yo creo que el que da Recibe multiplicado Y sin duda creo que Que tú a lo largo de tu vida Empezaste muy jovencita Además ¿No? Nos puedes platicar Compartir Bueno, yo ya me sé tu historia Pero Para que el público la conozca Tú empezaste Con los hermanos Cass O desde antes Bueno, yo empecé Muy jovencita Cantando árabe En el centro libanés Ok ¿Y por qué árabe? ¿Tienes familia? Sí Ajá Mis padres Los dos son de origen libanés Ok Entonces yo aprendí A los 15 años Me metí a clases de árabe Porque mi familia no me enseñó Yo quería que mis papás Me enseñaron Pero nunca me enseñaron Entonces A los 15 años Empecé a tomar clases Y empecé a cantar canciones De una cantante libanesa Muy famosa Que se llama Fairus Que es muy conocida En el Medio Oriente Ok Y tiene unas canciones bellísimas Entonces Les gustaba mucho Como cantaba Y me empezaron a llamar Para todo lo de difusión cultural Con el señor Tony Trabulce Que tenía el ballet folclórico Además Él del centro libanés Yo era la cantante Que hacía los Este Alternábamos los dos En los eventos Y así comencé ¿Y qué edad tenías? Pues como 16 años Súper chiquita Sí Y luego En una ocasión Estaban unos chavitos Ahí en el lobby Del libanés Estaba tomando café Con una amiga Y mi papá Siempre quería Promoverme Quería que yo cantara Y bueno Le encantaba todo eso ¿No? Ajá Me pagaba las clases de canto Yo empecé a tomar canto Con la maestra Lulú Quintero Porque yo De chiquita Yo iba a cantar A los Castro Y me sabía todas las canciones Y yo decía Es que de grande Yo voy a cantar Con los Castro Y me decían Sí, cómo no Tú sigue ensalando Oye, pero la importancia De los sueños Si tú lo sueñas Con fe Y te lo crees Ajá Sucede la magia Así es Entonces estaba yo Ah, te digo Yo Yo le Conseguí el teléfono A Gualberto Castro Por medio de Felipe Gil Que ahora es Felicia Garza Ok Y le hablé por teléfono Y le dije Que quería tomar clases De canto Con su maestra Porque yo quería cantar Así como él Wow Me encantaba Yo lo veía En la pantalla Va mucho Entonces Sí, cómo no Y muy lindo Me dio el teléfono Muy amable Y ya fui con ella Estaba tomando clases Y te digo Que estaban Con una amiga Y llega mi papá Y me dice Oye, hay unos muchachitos En el lobby Y que van a dar un concierto Aquí en el Salón En el Salón Grande Y ya les dije Que yo quiero Que cantes con ellos En su concierto Le digo Ay papá Pues ni me conocen Entonces Dice A ver Ven para que los conozcas Entonces ya fui Ok Y este Llegó Y eran cuatro chavitos Muy lindos Así Belenudos Ajá Y este Ah, pues hola Oye, sí Que tu papá Quiere que cantes Con nosotros Ah, bueno Y qué tocan ustedes O qué cantan Puso progresivo No bueno Dios mío No bueno Este Entonces me dicen Pero te vamos a poner Canciones más felicitas a ti Ajá Ok Bueno Y donde ensayan Y resulta que era La Vuelta de mi casa No bueno Quedó maravilloso Y también resulta que eran Cuatro genios musicales Los chavitos ¿Qué tal? Sabían de música impresionante Hasta la fecha Todos tienen unas Brillantísimas carreras Son Este Muy sobresalientes Ok Pero ellos me enseñaron Muchas cosas Y ya cuando Arturo Castro Que ya había audicionado Un montón de cantantes Para ir a Las Vegas Ajá Este Le habló a mi maestra de canto Ajá Dijo Maestra yo necesito Una cantante Más o menos De este estilo Ajá Y dice Mi maestra tengo La persona indicada Entonces ya fui Y me oyó Y ese mismo día Vámonos Así Me fui a Ese mismo día Ya estaba el grupo En En Guadalajara En el Juego de Beijing Para debutar En la noche Así de rápido Así En ese momento Él llegó a mi casa Yo decía No, mi mamá Se va a morir Mi papá fascinó Pero bueno Pues ni modo Mi papá dijo que sí Y me fui Ajá Y este Y allá Y allá me estuvo Preparando Tres semanas Ajá Para allá Cuando llegamos Al Hotel Aladín De Las Vegas Ajá Teníamos que hacer Tres shows diarios Y yo canto En siete idiomas Y yo canto En muchos idiomas Desde chavita En portugués No, él me enseñó Porque todos Estaban en portugués Pero este Pero eso le gustó Porque allá Pues tú sabes Que hay gente De todas las nacionalidades Y llegamos al Hotel Aladín Y yo cantando en árabe Y se va a cantar En hebreo Y se va a cantar En muchos idiomas Entonces estuvo muy bonito Y así empecé Con Arturo Castro Y bueno Fue un gran comienzo Después estuve en grupos Muy importantes Como Supergallo Fui dos años y medio Cantante Supergallo Sí Y este Luego estuve también En la orquesta Sonidos Internacionales Que todos eran Señores grandes Que habían sido Estrellas de sus instrumentos Porque yo quería estar En una Big Bang También es otro sueño Que se cumplió Y ya después me dediqué Yo arranqué Como solista Estuve en los programas De Humberto Navarro De Alegres Mediodía Y arranqué precisamente En Marrakech Y ahí empecé a hacer Este largas temporadas Y de ahí estuve Bueno En todos los lugares De moda Que estaban aquí En México Y de ahí salían Muchas giras Para toda la república Y así fue como Fue el despunte De la realización De los sueños De Ana Basilia Así es Y la actuación ¿Cómo fue que De pronto te conectaste Estás a Televisa Empezar a hacer Pues series ¿No? Como La Rosa de Guadalupe ¿Has estado Teniendo bastantes? Que te digo Que estaba estudiando canto Desde chiquita Ok Estaba estudiando Con el maestro Que era El director más importante Televisa En esa época Que se llamaba Dimitrius Arras Wow No aceptaba Jovencitos Pero bueno Me hizo una prueba Yo fui recomendada Este Por Pilar Pellister Ok Y este Entonces me dijo Bueno a ver Ya me hizo unas pruebas Me dijo Ok te quedas Y ya empecé a tomar las clases Con él Era unas clases Muy interesantes Muy profundas Muy fuertes Era un maestro Muy muy estricto Pero era buenísimo La técnica de él Impresionante Y ahí fue donde empecé Ya después tomé clases Con Silvia Derbez Después tomé clases En TAP En el foro Shakespeare Con Vos Pichir Con Rumi Después tomé clases Con Patricia Reyes Espíndola Que la quiero muchísimo Ajá Un encanto Y este Y luego con Luis Mandoki Talleres de cine Y dirección También dirigí Un cortometraje Supervisada por él Y he estado Bueno En que llevo Son como 10 telenovelas Y 16 rosas de Guadalupe Y también he estado En como dice el dicho Y ahí vamos No pues vamos Vamos con todo Y la verdad Bueno Nuestro público Quiere Cuando Cuando posteamos en redes Que ibas a estar Pues escuchar tu voz Escuchar Yo sé que No vienes preparada Yo sé que Que no hay guitarra Aquí a la mano No hay músicos Pero sé que Como dice el dicho Y como decimos Aquí en México El que es perico Donde quieres verde ¿Crees que se pueda? Así como que Improvisemos algo Ajá Sí algo improvisado Ok Para que vean Lo que es el talento Cuando hay talento Y la fotito Por ahí Que Perfecto Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos He deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Qué es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado No te he dejado De adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Qué es lo que ha sido De tu vida Acá en mi triste soledad Acá entre nos Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que no te he dejado Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Bravo 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 Qué bárbara Qué bárbara Qué bárbara Así la piel Se te pone chiquita Muchísimas gracias Por compartirnos Tu talento Ana Platícanos En dónde te estás presentando Ahorita Al público Dónde te puedes seguir Dónde podemos ver Tu carrera Cerquita Bueno Ahorita acabo de estar El miércoles pasado Ah bueno No te ha pasado En la cueva de Rodrigo de la Cadena Me presenté Ok Luego El miércoles pasado Este próximo miércoles Ajá Y otros Dos más Ok Me voy a presentar En 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 lugar que está En Plaza Garibaldi ¿Cómo se llama? Que se llama La Casona de los Mariachis Es un lugar de tradición La Casona de los Mariachis Guau Y vamos a deleitar al público Con este repertorio Por supuesto Estamos contando de todo Pero sí claro Por supuesto Estamos metiendo bastante Música mexicana y ranchero Padrísimo Y luego Vamos el 14 de febrero Al 85 Green Amigos No se pueden perder El 14 de febrero Que yo sí puedo Voy a ir directamente A cubrir A celebrar El amor La amistad En un lugar maravilloso Donde se cena Increíble Patrocinadores también Del talento urbano De las galas ¿Verdad? También con unos seres maravillosos Que les mando muchos besos Qué bonito lugar Para celebrar el amor Y la amistad Ay sí Con Lázara tan linda Con Lázara Con Paquito Que nos acompañe Todo el público ¿Verdad? Sí 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 Se cena bien rico Licenciado Ahorita te platico En todos estos lugares En todos estos lugares Me estoy presentando Con Julio César Mancilla El tenor de México ¿Qué? Pero en vez de que Por ejemplo Haga su show Y luego yo el mío Ajá Dijimos Vamos a hacer algo juntos Integrado Entonces por ejemplo Sale, canta Un par de canciones Luego yo salgo Y canto otras Luego una y una Luego juntos Y así Entonces está muy padre Está maravilloso Está maravilloso Te encanta muy bien Tus redes Tus redes Ya lo tuvimos Ya tuvimos oportunidad De tenerlos también Como invitados Al público le encantó Sin duda Dos voces maravillosas Un espectáculo Que no se pueden perder Y pues bueno Ya estaremos ahí posteando También para recordar Gracias ¿Y tus redes? Sí Bueno Por favor A ver si visitan mi página Que es Arroba Ana Basilia Artista Así es Arroba Ana Basilia Artista En Facebook Ah esa mera Ah esa mera Ah esa mera El sencer ya te ha sido Solak Gracias Y este Les voy a dar también Un número telefónico 5524 9719 Para toda la gente Que quiera clases de canto Padrísimo Es una técnica muy buena Y este También les pongo repertorio Aparte de vocalización Y todo Y este Tengo clase grupal Tengo clase particular Sí Ok Y también Si quieren contrataciones También 5524 9719 Y o la página Que es Arroba Ana Basilia Artista En Facebook Para eventos privados Para eventos De todo tipo ¿No? Y tenemos de todo tipo Repertorio Eso es lo bueno Que somos versátiles Entonces Lo que gusta Oye pues además Que es el increíble Nuestros amigos Saben que nosotros Tenemos pues Paris Night Donde musicalizamos De principio a fin En todos los eventos Ya sean empresariales Sociales Bodas 15 años Imagínate que bonito Celebrar una boda Cantan misas Los dos cantamos en misas Y cantamos también En la fiesta Y en la fiesta Entonces imagínate Que de pronto Tienes en la misa Cantando el Ave María A Ana Basilia Y otro tema También A Julio César Y después para el show De la cena Tienes un show Completamente internacional En siete idiomas Para agasajar A todos tus invitados Y pues ya después Nos vamos con el bailón Con Paris Night Terminamos con el DJ Y pues todos felices Y contentos Y tenemos varios géneros Porque tenemos Te digo que tenemos Este El romántico Ok Todo lo que es La onda bohemia Y también Música de los setentas Ochoentas Y como tú dices Repertorio internacional Música mexicana Ranchero Y de todo De todo Que maravilla Ana Pues yo Por mí Me seguí aquí Platicando Con ti toda la noche Y el cafecito Pero bueno Vamos a dar paso También a este tema Tan importante Que pues nos tiene Tristes Dolidos El corazón De lo que pasó La semana pasada En Monterrey Y bueno Que sin duda Con la música Con el amor Con la luz Y con el positivismo Yo creo que vamos A seguir adelante ¿No? Pues mira Yo pienso que Tenemos que estar Antes que nada Como país Muy unidos Gracias Una de las cosas Que nos puede ayudar Por ejemplo A México Como país Y yo siempre Lo he dicho Tenemos una cultura Increíble Riquísima Y unas tradiciones Preciosas Entonces vamos Vamos a tratar De esas mismas Tradiciones Preservarlas Y eso yo creo Que nos va a tener Unidos Y que no se pierdan Para heredarlas A las nuevas generaciones Pero también Es muy importante Que todos los papás Aparte de que Les hereden valores Y principios A sus hijos Yo pienso Que sean amigos Así es Que platiquen Les pongan atención Porque yo pienso Que ahora los padres Bueno yo te voy a decir Que he dado Muchísimo clases También di Siete años En el colegio de legionarios Di ritmos Cantos iguales Con psicomotricidad A niños muy chiquitos Y los niños Que se portaban más mal Era porque Sus papás Estaban trabajando Todo el día Y no les ponían atención Así es Entonces Esos eran Los grandes problemas Entonces yo pienso Que dedicarles tiempo Y tiempo de calidad Sí ¿No? Pues todos estos temas Los vamos a tocar Con grandes expertos En un siguiente segmento No le cambien Amigos Y pues muchísimas gracias A Ana Basilia Por venir Por aceptar la invitación Y los esperamos Claro En la casona De los mariachis En Plaza Garibaldi El show empieza A las nueve de la noche Son ciento cincuenta Incluye cena Que está muy rica Hasta con pozole Y no sé qué tanto La cena Son varios tiempos Sí De aquí La próxima semana Todos estamos invitados Y en el 85 grill Ahí sí El 14 de febrero Va a ser 200 de cover Y la cena Aparte Bueno que es una cena Deliciosa Y a excelente precio Y es la calle Río Amazonas 85 85 como su nombre Lo dice 85 grill Perfecto Y esto también va a ser Como a las nueve de la noche Entonces Ahí los esperamos Ahí los esperamos Amigos No le cambien Bien nos despedimos Con la cápsula De Paris Night Y pues regresamos Con este tema Paris Night Empresa de coordinación musical Y producción De eventos sociales Y empresariales Ponemos a tu disposición Las opciones Más espectaculares Que marcan la pauta Dentro de la elite Internacional Brindamos una experiencia Única e inolvidable En la que el anfitrión Y sus invitados Brillarán como las estrellas En la noche Y nos comprometemos A ofrecerte Con ética Y profesionalismo La organización integral De tu evento Con los siguientes servicios Ahora es posible Que los novios La quinceañera O el director De una empresa Lleguen al lugar Exclusivo del evento En un lujoso helicóptero Ya sea acompañado De sus socios Amigos O si lo prefieres Escoltados por el artista O modelo de sus sueños Víctor y Javi Somos Camila Creo que debemos Compartir muchas cosas Muy lindas Así que Mucha suerte En esta nueva tarde Feliz Lola de miel ¿Por qué nos dedicamos A hacer de tu evento Una experiencia inolvidable? Porque tenemos Y contamos Con la confianza Y reconocimiento De nuestros clientes Más selectos Del medio artístico Empresarial Y político A mis amigos De helicópteros México Y Paris Night Me encanta volar a mí también Y esos aparatos maravillosos Y nada Buena suerte Que sigan los vuelos Hemos realizados Hemos realizado Hemos realizado Cásas de quien pueda www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal El Punto Crítico. Twitter arroba El Punto Crítico. Amigos, pues estamos aquí de regreso con este tema que lo prometido es deuda y nos lo solicitaron ustedes a través de las redes. Es un tema que sin duda pues tiene a todo México de luto, tiene a todo México en shock. En estos tiempos en los que estamos sumidos en una era digital en la que todo está al alcance y de una forma tan rápida, tan inmediata, en la que nuestros niños, yo no tengo el gusto todavía de ser mamá, pero tengo mis sobrinitos chiquitos de 5, de 10 años y veo a los chiquitines que desde los 2, 3 años ya tienen su iPad y es una era en donde todo lo digital está jugando un juego muy importante y que si bien estamos avanzando a pasos agigantados, también estamos a punto de caer en un abismo que nos está llevando a tragedias como la ocurrida la semana pasada en Monterrey, que les mandamos un abrazo muy fuerte a nuestros hermanos de Monterrey y para platicar de este tema que nos tiene pues tan tristes y tan sorprendidos, yo quise invitar a verdaderos amigos con Power, que son todos seres humanos que siempre suman para las buenas causas y que desde su propio trinchera, desde su propio ángulo, nos van a dar pues una opinión, porque sin duda yo creo que únicamente unidos en amor, en respeto y en inteligencia es como vamos a salir adelante de estas situaciones y como vamos a corregir muchísimas cosas como sociedad y pues bueno, quiero presentarles a todos y cada uno de los participantes. Vamos a iniciar por las mujeres. Claro. Y bueno, pues aquí tenemos a las bellísimas, una gran amiga que sin duda hace un trabajo increíble para la sociedad, yo lo sé, Mónica Mendoza, ella es experta en desarrollo humano. ¿Cómo estás mi Mónica? Pues aquí un honor estar presente en esta mesa en donde vamos a exponer un tema que realmente preocupa y que nos ocupa, es acción, lo que requerimos. Así es, muchísimas gracias mi Mónica. Pues también tenemos aquí a mi derecha a una psicóloga criminalista que viene desde Chile, ella es Rina Montmerchant. Rina, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. La verdad es que me impresiona la preocupación que tienen porque a veces estos temas se invisibilizan porque causan dolor, mucho dolor en la gente. Así es. Entonces, gracias por invitarme, gracias por hablar del tema, porque esto lo tenemos que poner, lo tenemos que mostrar. Así es, y tenemos que accionar también, ¿no? Bueno, de mi lado derecho también tenemos a otro amigo con Power, él es un gran músico cubano-mexicano y, bueno, también un gran activista. Juma, son de oro. ¿Cómo estás, Juma? Gracias. Muy gustoso de saludarles. Gracias. Bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación al panel. Y, bueno, de este lado tenemos un amigo con Power, al cual quiero, admiro y respeto profundamente, mi compadre también, Elik Manuel Montalvo de los Cazafantasmas, abogado. Hoy vienes en calidad de abogado. Hoy vengo en calidad de abogado. Y de padre de familia representando al sector de los popas. Claro que sí, amiga. Un placer estar aquí. Y, pues, muchas gracias a todos, ¿no? Por tomarse este tiempo para externar nuestras opiniones, externar lo difícil que es ponernos de acuerdo incluso entre nosotros y buscar, buscar, encontrar un origen a este problema y una solución. No quedarnos solo en la crítica, sino buscar una solución. Entonces, pues, gracias por la invitación. No, pues, muchísimas gracias a todos ustedes por aceptarla. Y a mí me gustaría comenzar, pues, diciendo, estamos en una era digital, ¿no? En la que yo veo que a los bebés ya se les presta la tablet. Yo veo bebés de meses que ya les saben girar al iPad. Y que, de pronto, el iPad juega el papel de la nana, ¿no? Es como, juega el papel de entretener. Antes, cuando yo era muy pequeñita, yo me acuerdo que era como una guerra en las escuelas por ver quién tenía a lo mejor los tenis de marca o quién tenía como las cosas como más novedosas. Pero ahora la tecnología va a pasos agigantados. Entonces, no es nada más saber quién tiene como el juguete más caro, sino además que este juguete nos está dando acceso a que los niños tengan información a cualquier cantidad de cosas. ¿Y qué es lo que pasa con nuestros hijos? ¿Qué es lo que pasa dentro de un hogar, tú como papá, Manuel, con el tiempo que se le da a los niños y con el acceso que le das al Internet? Mira, es un tema muy complicado. O sea, aquí tenemos que partir desde la idea, desde que, del día que la zonaja sustituye a la atención del padre. Así es. Y de ahí fuimos avanzando, de la zonaja fueron los jueguitos, de los jueguitos fue, le pones el celular para que el niño no llore, para que el niño se duerma, para que el niño coma. Entonces, se volvió un estímulo necesario, dependiente del niño. Entonces, nos damos cuenta que, hijo, es que son tantos factores. En atención al tema en específico que estamos viendo, de lo que sucedió en Monterrey, que hacía una recapitulación, un chico de 15 años está en su salón de clases, interactúa con otros dos compañeros, que no se ha mencionado mucho esto, que también es un tema a tratar, y, mediante la grabación, no de la cámara de seguridad, sino de alguien que está grabando a un monitor de una cámara de seguridad de ese colegio, el chico agarra y empieza a disparar, con la intención de matar a cuatro, disparó a seis personas, de las cuales hizo blanco en cuatro, y dejó gravemente heridos a tres. Eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué juego tiene aquí el internet? ¿Qué juego tienen aquí los teléfonos ahora? Pues, muy grave, porque en un estudio que hicimos nosotros, en el despacho, en el que yo soy coordinador de asuntos jurídicos, como parte de los ejercicios que hacemos nosotros, que es parte de lo cotidiano, lo analizamos con los pasantes, sí vimos el video, y lo vimos a fondo. O sea, vimos la interacción de un chico que está sentado, donde otros dos chicos llegan y uno parece que le avisa, nosotros presumimos que le avisan que ya se está grabando. Incluso hacen una seña. Sí. Muy clara. Sí, claro. Es un disparo a la cabeza. Dicen más, dispara a la cabeza. Ajá. No sabemos si le dicen, unos le dicen que se suicide, otros dicen que dispare. La realidad es que en el preciso momento que este chico empieza a disparar, había alguien grabando de un monitor de ese colegio. Así es. Y que además se circula. Entonces, no podemos tomar la idea que nos está vendiendo la Procuraduría del Estado de Nuevo León, que nos dicen, el chico optó solo. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un colegio de gente de mucho dinero. Así es. Estamos hablando de un colegio donde los hijos de gente muy importante, presumiblemente van. Ajá. Pero ya, el caso ya se dio como cerrado. Fue otra verdad histórica de las que se nos han vendido en los últimos años aquí a los mexicanos. Entonces, ¿cuál es el problema? Desde mi punto de vista como padre, el que los hijos en una escuela estén llevando aparatos celulares. ¿Qué demonios tiene que hacer un niño? Si se supone que vas a aprender, vas a poner atención, no vas a estar chateando. Claro. Perdón, ¿en qué momento dice donde el niño va a poder andar whatsappeando de tal hora a tal? O sea, no. O sea, tú tienes recreo y cuando ya es en secundaria y preparatoria, descanso. Así es. En ningún momento dice que tú puedes estar ahí con un celular comunicándote con gente fuera del colegio. Así es. ¿Qué es nueva tecnología? Sí lo es. Aplícala en las cosas del colegio. O sea, el manejo responsable del internet es responsabilidad de los adultos. También uno de los graves problemas que también tenemos ahorita es que los menores tienen puros derechos. No le puedes gritar, no le puedes decir, no lo puedes corregir. Ah, sí, claro que se puede corregir. La misma ley lo establece. El Código Civil en el artículo 423, en todo lo que se refiere a patria potestad, dice que el trato debe ser con respeto, buscar una armonía. Pero el responsable de la patria potestad y de la guardia y custodia del menor tiene la obligación de educar al menor. Así es. Y tiene la administración de los bienes del menor. O sea, aquí no es de que, ay, papá, es mi celular y yo hago con él lo que se me da la gana. No, mijito. Te lo compré yo, lo pago yo y yo sé qué haces con él. Así es. Aquí me encantaría, mi Moni, una frase que me comentaste ayer que me encantó y que va mucho a colación con el tema que está tocando el licenciado Montalvo. El aspecto de que los papás, ahora estamos en una era en la que yo recuerdo, por ejemplo, las abuelitas, hasta las mamás. Ellas no usaban de este empoderamiento porque siempre estaban supeditadas a que el jefe de hogar era el que llevaba el dinero. Ahora estamos en una época en la que las chavas, pues también trabajamos, las mamás trabajan y entonces están obligadas a dejar, bueno, no están obligadas, pero es una decisión que la mayoría de las mamás toman de dejar al niño en la guardería, ya no están tan pendiente de los hijos. Y entonces ocurre un fenómeno en el que los papás, yo no sé si es como por querer tapar ese hueco de no darles el tiempo necesario a los hijos, tratan de darles económicamente incentivos y de ser muy buena onda y de ser muy cool y de ser como los amigos de los hijos, no los papás, no los papás guías de los hijos. Claro. Yo considero que es una situación multifactorial en la cual no nada más nos podemos enfocar a que lo que comentaba del teléfono. Para empezar, hay reglamentos, la institución lo genera con una normatividad. Los equipos celulares no deben de ingresar a plantel. Se supone que tu hijo está resguardado, está seguro dentro de lo que es las instalaciones de una escuela. Entonces creo que aquí es una situación también de los padres, de supervisión. En donde el programa de verano le dices, pues va a estar en programa de verano el niño. Papá, mamá, no traigan por favor los niños celular. Cualquier situación, ese es el teléfono, se pueden comunicar conmigo, como yo representante, tutor o responsable de ese momento. Más sin embargo, pues los papás creo que son los que no captan la idea de que los niños no pueden ingresar con celular. Entonces aquí el problema, como te lo decía, es multifactorial, es qué rol están asumiendo los padres. ¿Soy padre, soy madre o soy tu amiga, soy tu amigo? Creo que ellos requieren de una figura de autoridad en donde el padre o la madre es quien guía, quien orienta. Y aquí desafortunadamente, por las cuestiones que ya se están hablando, en donde, bueno, la mujer empieza a ingresar al ámbito laboral, que es muy favorable para la economía hasta de un país, la economía familiar, pero finalmente esta situación repercute en las atenciones que hay dentro de lo que es el entorno familiar. A eso agrégale las tecnologías, que son un distractor grave, no nada más para las niñas, niños y adolescentes. Realmente es un distractor para todos. Observa en restaurantes, observa en una reunión de amigos y lo primero que está aquí es el celular. Hasta ya se ha llegado a una situación en donde dicen, vamos a poner la canasta. Entonces, aquí desafortunadamente decíamos, en México esto no ocurre, en México esto no pasa. Es nada más en otros países, el más cercano a Estados Unidos. Desafortunadamente ahorita ya pasamos a formar parte de esa estadística. Y lo grave es que ya ocurrió. Aquí el problema es, ¿cómo estaría este chico? Se hablan de muchas situaciones, en este caso aquí la experta en lo que es en psicología, nos va a decir que realmente hay síntomas que pueden, uno como padre observar, tu hijo está a tu cuidado, tú conoces a tu hijo mejor que nadie. Y que tú puedes detectar a tiempo. Y tú puedes detectar ciertas conductas, observando con quién habla, si cuando habla de repente se aísla o se sube o baja, el conversar con tu hijo, ¿no? Aquí creo que cuando nosotros salimos a trabajar, salimos a trabajar. Y cuando yo regreso a casa, soy mamá, ¿sí? De tiempo completo. Aquí no es, como decían, cantidad, es calidad. ¿Sí? Puede estar yo todo el día, pero si yo estoy ausente en el teléfono, en mis quehaceres, estoy, pero no estoy. Soy una madre o un padre ausente. Estoy físicamente presente, pero estoy, este, de alguna manera en cuestión de comunicación ausente, ¿no? Porque la comunicación es nula. Entonces, creo que aquí lo que debemos de retomar es una situación de la comunicación. Se habla mucho de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero los niños, niñas y adolescentes, si cualquier persona tiene derechos, tiene obligaciones, ¿sí? Vamos a decirle compromisos, ¿no? En donde, a ver, creo que mamá, papá, hacemos esto. Y tú, hija, hijo, pues tienes que hacer esto. Somos una familia, aquí todos aportamos, aquí todos tenemos derechos, tenemos compromisos. Entonces, creo que se debe de manejar también una comunicación eficaz y con empatía, ¿no? Comentábamos que no podemos ser amigos de los hijos. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas, sobrinos. Me tocó cuidarlos y, pues, creo que aquí era una situación de deberes, ¿no? También el deber. Y, pues, desafortunadamente se habla también muchas situaciones de lo que es... Estamos viviendo en una etapa y en una época de violencia, ¿sí? Antes se decía, se educa con una nalgada a tiempo, pero finalmente creo que tampoco es la manera, ¿no? Porque entonces estamos enseñando que con violencia es como tienes que aprender y no creo que sea de la manera también más acertada. Creo que es a través de una comunicación empática en donde también ponernos en el lugar de las niñas, los niños. Si yo fuera niña, si yo fuera niño, ¿cómo me gustaría que me hablaran? ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que me pidieran mis deberes? ¿Con gritos? ¿Con insultos? ¿Con golpes? Creo que no es la mejor manera. Entonces, eh... ¿Cómo te lo pedían cuando eras niña? Pues, me hablaban, me gritaban, ¿no? Y yo decía, voy. Y me decían, Mónica, te estoy hablando... Voy. Entonces me decían, ¿no? Mónica, ¿cuántas hacías caso? Sí, sí, sí. Como a la... Hasta que me gritaban fuerte y decían... Y decían, muy rápido. Había consecuencias. Sí, pero más bien no tuvimos que llegar a esa situación de... Bueno, afortunadamente, ¿no? Es que Mónica era obediente. Es que hay un escenario, o sea, y está bien. Es que en cada familia se vive... Pues, realmente en cada familia se vive una situación diferente. Y los padres dan lo que recibieron. Pero te doy una cosa en particular que mencionas la palabra padre. Te voy a poner el ejemplo. El papá que se sale 7, 8 de la mañana a trabajar y regresa hasta las 9 de la noche. ¿Sabes cuántas veces en la semana vio a su hijo o a su hija? Ya llega y ya están dormidos. Ya están dormidos y cuando se despiertan... Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el hijo no hace caso? Le voy a decir a tu papá, a caray, y de repente te vuelves el ogro. Ajá, exacto. Y te ven tus hijos y corren. Ajá, así es. No es mi caso. O sea, estoy comentando, o sea, lo que es el estereotipo familiar de... Vamos a suponer del 90 para atrás. Ah, sí. Ok, mamá también se va a trabajar. Por desgracia, en la escuela pública estamos manejando horarios de 4 horas. Y ahora ya 200 días de clases. Antes eran menos días de clases. Entonces, ¿qué pasa el resto del día? Bueno, y ahora ya tenemos escuelas que son de tiempo completo. De tiempo ampliado hasta las 5 de la tarde. En donde están delegando esta educación a los maestros. Entonces, creo que ahí no hay justificación de decir, yo llego tarde y no voy a mi hijo. Creo que hay maneras de poder estar en contacto con el hijo a través, no sé, de un recado, una cartita. Un algo en donde, hijo, estabas dormido. Hijo, te amo. Hijo, deseo que hayas tener un buen día. Y a lo mejor hasta a través de recaditos empiezas tú a tener un poquito de comunicación y contacto. Y el niño no se siente como que, pues a papá no lo vi. O sea, soy ausente. Entonces, creo que a lo mejor hay muchas maneras de poder estar en contacto realmente con los niños, ¿no? Las debe de haber. A lo mejor hasta lo despierto con un abrazo, con un beso. Ay, papi, ¿qué? Déjame dormir. Yo te voy a poner un ejemplo. Mi vida, es que te amo, te quiero. Quería que lo supieras. Descansa, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. Y bueno, no sé, creo que hay maneras, ¿no? Yo nunca le pierdo el ir por mi hija a la escuela. Y no sabes la cantidad de broncas que me genera eso. Oye, no sé qué. O sea, me ha tocado del programa. Le he dicho, ¿saben qué, chicos? Me voy porque mi hija sale a tal hora de la escuela. Y no sabes lo criticado que eso es. O sea, el debiera ser... Me encantaría. Pero la realidad es que eso no sucede. O sea, tenemos padres ausentes, tenemos madres ausentes y cuando intentan hacer el cambio, el que ya no quiere es el menor. Porque es bien padre crearte en un ambiente donde desde los 8 o 9 años ya empiezas a tomar decisiones malas en su generalidad. Pero ya empiezas a tomar... ¿Y quién se vuelven las figuras de autoridad de estos menores? Pues los chamacos que son un poco más grandes que ellos. Y que de lugar de haberlos con respeto mediante una educación que se tuviera, los agarran de juguete. Es el típico, el chamaco, veías esto, veías aquello. Y empiezas a generar a un chico que ya no reconoce la autoridad de los padres. Segundo, los padres, para compensar esta situación, mi hijito, ten, llega el fin de semana, el chamaco hace algo. Oye, chamaco, no sé qué. No me lo regañen, ni lo veo, ya me lo están maltratando. O cuando en la crianza intervienen personas, no quiero decir ajenas, pero terceras al menor. Los abuelos, que son la generalidad, los abuelos no sirven, o sea, perdón que lo diga. No son las mejores personas para crear a un niño porque lo consienten en exceso. Bueno, si me lo, si me permiten, un instante nada más. No, ahorita les regreso el micrófono. Ahorita los dejo en su play. Sí, 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 sí. Es que yo, de verdad, me siento terriblemente responsable de estar en frente al micrófono. Como papá también, Déjame. De verdad, yo estoy, me siento muy conmovido. No solo por esta situación, sino por qué voy a decirle a la gente que no se está viendo. O sea, voy a hablar poquito, pero contundente. Y ustedes, por favor, tírenme lo que quieran que para eso venimos. Las personas, ¿cuál es el primer factor que se necesita para ser millonario? ¿Cuál es lo primero que se necesita para ser millonario? ¿Ser una persona activa? No. Lo primero que se necesita es saber que no soy millonario. Porque cuando yo pienso que soy millonario, pues no tengo por qué trabajar por ser millonario. Si no tengo eso bien claro, la gente no entiende que son dos años de kinder, seis de primaria, son ocho. Otros tres de secundaria, son once. Otros tres de preparatoria, son catorce. Otros cuatro o cinco, pongamos, solo cuatro de profesional. Son diecinueve años, por ahí de los veintitantos años. La gente, vamos a pensar, no vamos a pensar que se fueron de pinta, no vamos a pensar de que les valía el examen y nada más iban a memorizar y no aprender. No vamos a pensar en eso, vamos a pensar que fueron gente modelo y terminó su carrera que requirió de toda la energía de su vida para ser arquitecto, para ser lo que fuera. Se casan y creen que son padres y que saben ser padres porque son arquitectos. Error, así no funciona. Y así no ha funcionado jamás. La familia es una mentira desde su inicio. Se le dice familia por famelus. Famelus que viene de la misma presencia etimológica y epistemológica de famelus del... ¿Cómo se llama este? Del famélico. ¿Quién es el famélico? El que no tiene que comer. Y el señor feudal dice, yo tengo a mis famélicos a quienes voy a controlar con el poder del hambre, con el poder de la supresión, con el poder de tenerlos ahí jodidos. Y entonces ellos serán mi familia. Ese es el inicio de la familia. La familia no existe. O sea, como nosotros pensábamos acá y que papá y mamá... No es cierto. No me crean. Observen cómo está el mundo. Por eso estamos viendo este tipo de situaciones. Y una vez aclarado ese punto, quiero hablarle directamente. Respeto todo lo que ustedes digan. No estoy de acuerdo en casi nada, pero no hay tiempo para debatirlo. Le voy a hablar directamente si es que hay algún jovencillo por ahí. O le puedan pasar este video a algún jovencito, de esos que se sienten deprimidos, de esos que dicen, ya no puedo, ya no estoy en mí, no me quieren, no me hacen caso, no me pelan, mi novia no me quiere, etc. La opción del internet es correcta en la medida que lo apliques a tu vida. Y para que sea tu vida tienes que estar vivo. El mejor reto de vivir, y yo estoy de acuerdo, mándalos al diablo a todos si tú quieres. Cambia el mundo, pero para cambiarlo tienes que estar vivo. No puedes jugar a la muerte y cambiar, porque tú ya no vas a estar presente. O sea, tienes que tener un sentido. O sea, si de verdad estás a disgusto, puedes hacer muchas cosas. Hay por ahí unas cosas bien bonitas, como que dicen, no te gusta dónde vives, pues salirte. De verdad, o sea, eso de que, ay, los adolescentes, los niños de 14, 15 años, las abuelas tenían hijos a esa edad, y ahí estaban. La gente de la revolución, ay, tiene historias bien interesantes. Lo que está pasando ahorita en Alepo con los niños que están comiendo ratas. Entonces, no se crean que sin su internet o sin su tableta se va a acabar el mundo. Les invito, de verdad, a que se prueben ustedes antes de hacer algo. Lo que vayan a hacer, pruébense a vivir una cosa diferente un día nada más. Esa sería mi invitación, y si quieren, ahondamos un poco más al respecto. Yo estoy absolutamente dispuesto a apoyar a los jóvenes, particularmente, que quieran ver este asunto. Yo estoy seguro que la gente muy anciana está de acuerdo conmigo, porque sabe que todo esto que vivió fue una mentira. Se ve en una, si están en un, todos mis amigos de los asilos lo saben. Fueron engañados toda su vida. Hoy que los dejaron ahí botados saben que su belleza no sirvió para lo que creían, que su talento no sirvió para lo que creían, etc. Y también estarán de acuerdo conmigo la gente que, como yo, ya se murió, y fue detectada como, y bueno, andas cosas. Fue detectada como muerto, y entonces eso es lo que me ha abierto los ojos para ver estos tipos de asuntos. Fuera de ellos, los jovencitos, yo los, yo los, de verdad que los animo a que utilicen toda su energía de vida, toda esa frustración que tienen para que cambiemos este planeta. Yo ya no soy jovencito, pero soy para apoyarlos en lo que ustedes gustan. Siempre podemos cambiar, siempre podemos cambiar. Pero hay que estar vivos. Y hay que estar vivos, pero yo creo que también hay que respetar al prójimo. Totalmente. Hay que estar vivos y felices. Entonces, a mí me encantaría, ahorita estamos tocando estos puntos en los que, nos está tocando vivir una generación en donde a través de la cibernética tenemos acceso a todo, y tenemos esta carencia en la familia de valores. De pronto los papás le delegamos más. Pasan más ahora los niños en las escuelas, ahora de tiempo completo, que pueden estar hasta las cuatro, siete de la noche, o en la calle, o con los amiguitos, o en los videojuegos, en donde ya también se puede chatear. A mí me impacta que yo tengo sobrinitos que desde los tres, cuatro años en videojuegos están chateando con gente que se presume que son niños, pero que uno no sabe si son niños en realidad. Donde tenemos acceso a un Facebook, donde se supone que hasta ser mayor de edad puedes tener acceso a una cuenta, y no es así, porque tenemos niños que desde los 10, 12 años tienen acceso a estas cuentas, y se crean grupos, que en el siguiente segmento vamos a hablar específicamente de estos grupos de Legion Hulk, si son sectas, que son, y donde tenemos a niños que no sabemos si están manipulados por mentes atrás de. A mí me encantaría, antes de concluir este bloque, que tenemos únicamente cinco minutitos más en este programa, que Rina, tú que eres experta psicóloga criminalista, tú nos hicieras favor de platicarnos cuáles son los focos rojos que nosotros podemos observar en los jóvenes y en los niños, donde tú les puedas plantar a los papás de familia, que de pronto piensen que por satisfacerles las necesidades materiales, y ellos a lo mejor están pensando que están dando un tiempo de calidad para los niños, que tú les digas, bueno, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son los síntomas que tú detectaste en Federico Guevara en esta tragedia? Y que nos puedas platicar también, a mí me llama mucho la atención lo que tocó el licenciado al principio, la conducta de los otros dos chicos. Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo no podría dar una opinión fundada porque yo no tuve la posibilidad de hacer una evaluación objetiva, clara, sobre los hechos o haber tenido antecedentes sobre la epicrisis de este joven. Pero sí yo te quiero decir algo, yo creo que uno tiene que entender que los chicos tienen un papá, una mamá, probablemente, y todos los demás que aparezcan en su vida, que quieran asumir ese rol, van a ser personas que no lo van a querer cumplir, pero no en su totalidad. Los niños no tienen un papá o una mamá, amigos van a tener muchos, muchos. Tengo entendido, y esto te lo digo respetuosamente, porque lo estuvimos viendo con el criminalista Martín Barrón en el INACIPE, yo trabajo en el INACIPE, y estábamos viendo que aquí hay varias cosas que quedaron en el aire. El chico presentaba una serie de sintomatología que daba a entender que tenía algún trastorno mental, supuestamente estaba siendo asistido por un psicólogo y además estaba siendo farmacológicamente atendido. Se desconoce en qué rumbo iba la terapia, se desconoce qué medicamento estaba él consumiendo. Hay muchos medicamentos que muchos de los médicos, psiquiatras, profesionales, ah, ¿tienes tal sintomatología? Tómate esto. Pero resulta que cada ser humano es un sistema en particular. Nosotros no podemos medicar así sin tener un conocimiento previo, con exámenes, perdón, con estudios, te fijas, porque todos somos diferentes. Y la verdad, yo siento que esta tragedia, uno le puede buscar miles de causas, pero hay una cosa que los papás tienen que entender. Tal como dijeron y dijo mi Juma, acá la familia es una fantasía. Toda la sociedad, a nosotros, a las mujeres y a los varones, cuando llegamos a cierta edad, nos llevan a que tengamos hijos. Pero claro, tener un bebé, tenerlo nueve veces en la panza y tener un bebé en los brazos, una delicia. Pero a la medida que los niños van creciendo, se van transformando, si no estamos preparados, si no somos adultos maduros, se van transformando en un problema. ¿Con quién los dejamos? ¿Al cuidado de quién? Si yo me quiero en la casa, yo voy a ser de segunda, si yo no puedo estudiar lo que quiera. O sea, lo que yo venía conversando con Mónica, lo terrible es que los seres humanos, en este sistema neoliberal, estamos sometidos a tantas presiones, y nosotros no valemos por lo que somos, sino que por lo que tenemos. ¿Te fijas? Entonces yo digo, oye, tiempo de calidad. ¿Qué calidad? Cuando uno le dice, mira, yo trabajé muchos años, más de 18 años de mi vida con menores, infractores, con menores en protección, y yo sentía, oye, hicimos un libro incluso, con 100 cuentos de niños que estaban en protección, y todos decían, a mí me hubiese gustado que alguien me pusiera al límite, que me preguntara dónde voy, a qué hora voy a volver, con quién me voy a juntar, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que hiciste. Porque uno va a buscar al niño en el colegio y le dice, ¿cómo te portaste? Y la verdad es que nosotros no sabemos cómo se portó el adulto que estaba en relación con nuestro hijo, cómo se portó con él ese día. Nosotros somos, y lo tenemos que entender, nosotros no somos entes individuales, nosotros somos entes sociales, que recibimos muchos estímulos diarios, y no tenemos la capacidad de la selección de qué estímulo atrapamos y lo hacemos propio y cual no. Yo siento que el día que volvamos en niveles de humanidad, vamos a entender que ni la culpa por querer satisfacer esa ausencia, le compramos todos estos equipos electrónicos, y no es porque yo sea varón, no me tenga que comprometer con la crianza, es mi obligación, yo no estoy ayudando, yo estoy criando. Así es. ¿Te fija? Y por qué se le, yo no digo que no se le debe cargar a la mujer, pero yo creo que la crianza es tarea de dos. Así es. ¿Te fijas? Y no el 50%. No. Al 100 al 100. Al 100 al 100. Bueno, te parece que somos padres. Exacto. Exacto. Y esa responsabilidad. Los hombres no saben lo que se pierden cuando tienen en su casa una persona chiquita, es estar enamorado 24 horas de alguien. Así es. Algo que me gustaría agregar con relación a lo que tú comentabas cuando le preguntas al niño, ¿cómo te fue? Y a quien nosotros estamos regularmente cuestionando es al niño. Por eso existe también el abuso, ¿sí? El abuso sobre ellos, hasta el abuso sexual infantil, porque nosotros no somos claros ni precisos en la comunicación. Nosotros le decimos al niño, te portas bien con quien esté cuidándolo. Ya es el abuelo, la abuela, el tío, tío, vecina, etc, etc, con la gente con quien nosotros encargamos, que es a veces el más cercano, el que abusa, de los niños. Y nosotros no somos precisos y desafortunadamente es por eso el abuso. Le decimos, te portas bien con, pero no sabemos, ¿sí? Decirles bien cómo, ¿sí? Hasta dónde llega el portarte bien. Y precisamente para eso existe la confusión del... Por ello es que existe la confusión en su mente del niño, ¿no? Haz esto, el adulto le dice, a lo mejor quítate la ropa o haz algo que no es correcto. Y desafortunadamente el niño dice, mamá, papá, me dijo que me portara bien, ¿no? Y si no lo hago, entonces creo que hay muchos temas, ¿sí? Que nosotros tenemos que atender y estoy muy de acuerdo con lo que comentaban aquí, este, Kuma, Rina, en relación a que nos venden historias, ¿sí? Rosas de la princesa, el príncipe y el día que llegue alguien te va a llegar a ser feliz, te va a salvar. No, o sea, nosotros somos importantes y desafortunadamente también nos venden eso de que el día, perdón, el día que tú termines una carrera, una licenciatura, vas a ser importante, vas a ser alguien, ¿no? Nosotros ya somos alguien desde el momento en que existimos. ¿Sabes qué? Yo quiero aplicar una cosita chiquita. Nosotros damos por supuesto algunas cosas en la vida de los otros en relación a nosotros o en la vida de los niños. Yo creo que uno nunca tiene que suponer, tiene que preguntar. Así es. Mira, hay un detalle que también lo comentábamos. ¿Por qué el chico tuvo acceso a tener un arma? ¿Por qué? El papá debe haber supuesto que si tenía el arma ahí, el chico no lo iba a tomar. Así es. Y lo tomó. Así es. ¿Te fijas? Es que es un tema que vamos a tocar en la segunda parte del debate. El papá de este chico pues se dedica a la cacería, a este aficionado a la cacería, ¿no? Entonces me encantaría que tocáramos estos temas como el de la cacería, el Facebook y pues otros aspectos muy importantes que ya derivan en los grupos estos. Pero bueno, esto, amigos, nosotros despedimos este programa con este musical. Les mandamos un abrazo muy fuerte al corazón a nuestros amigos de Monterrey. Sin duda creo que en unión, en sociedad, en amor y en inteligencia es como vamos a salir adelante de esto. Y pues nosotros regresamos con la segunda parte de este y súper interesante tema en el siguiente programa. Y pues despedimos de esta forma, amigos con Power. Que tengan un viernes maravilloso. Disfrútenlo. Sean felices, sean auténticos. Y pues vida solo hay una. Hay que disfrutarla de la mejor manera y en amor, ¿verdad? Pues nosotros nos despedimos. No, 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 no. Muchos vemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí hay muchas gracias. Muy bien, même une vez. Hace que mi alma fiebre de amor Somos todos tan frímonos 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 El Punto Crítico Somos todos tan frímonos Somos todos tan frímonos Gracias.